¡Suscríbete al canal! 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 Sentado en una cuneta Bajo de un anse frondoso Sesteando el sol caluroso Conversé con un poeta Me dijo que sus cuartetas con emoción las vivía Y con mucha simpatía me dio unos versos frecuentes Para que yo humildemente cantara lo que escribía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, hombre, yo, yo, ay, morena, oh, 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 ay, mi vida, que me voy mañana, mañana en la madrugada, que me voy mañana, mañana en la madrugada, yo siento que te he querido y te quiero más, eres lo que necesito para vivir, mi vida no tiene vida si tú no estás, todo lo veo más bonito solo por ti. El pájaro es un pintor, el pájaro es un pintor, que cuando algo le entusiasma, pinturas modernas plasma en el lienzo del folclor. Es un genio creador, que le da la nitidez y también la exquisitez, que le regala la musa, es el único que usa diez pinceles a la vez. ¡Oh, hombre, yo, hombre! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Ala que llores, tindimbarba! ¡A la excipuerta! ¡Au, au, au, au! Se está arreglado la vaina, chabalgo Ay, morena, que me voy con ella Por la mañanita, por la madrugada Oiga la mujer bonita, la morena Ay, ay, ay Ay, ay Y amar de mi vida no seas así Compañera mía, que tú eres la luz de mi vida Toda mi alegría Y amar de mi vida no seas así Compañera mía, que tú eres la luz de mi vida Toda mi alegría Cantando un día en los higos, cantando un día en los higos Un señor pues me llamó y cerquita se llegó Que quería hablar conmigo Soy un poeta mi amigo Entonces allí lo oí Y el tipo me dijo así Que llena de sentimiento A través de su talento Quiero que cantes por mí Ajá, qué bien colegas Hay un bebé guitarra llanera Por ahí mismo compadre Tinin Barbas Tocayo Alexis Huertas La maravilla de las cuerdas Ahí parece que andamos a pie de guitarra hoy Chabelo Qué bárbaro Voy a párbaro Eyjá 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 Llamó un dos mujer galana Talión con celo a mi vida Morenita consentida Oígala Mujer galana Llamó un dos mujer galana Yo, bella, hua, llame Yo, bella, hua, hoiga Yo, bella, hua, llame Yo, bella, hua, hoiga Unos quieren pa' que lo quieran Unos amen pa' que lo amen Unos muda la vida entera Pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Eyjá Guitarra llanera Me encomendo a lo divino Un verso a lo celestial Del empiezo y el final Del gran milagro del vino Luego a mí con mucho tino Me hablaba de astronomía De la álgebra como guía Entre ángulos opuestos Para que con todo esto Cantara lo que escribía Orlando, Alexi ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, mi vida! Porque amanecía en la calle No puedo entrar a mi casa hoy Porque amanece en la calle No puedo entrar a mi casa hoy Ay, no te pongas brava Porque ese es mi destino Que la ropa se lava Y mi malle Y queda lo mismo Que la ropa se lava Y queda lo mismo Que la ropa se lava Y mi malle Y queda lo mismo Si la mente del poeta Si la mente del poeta Aunque el tiempo Se la trase En pocos segundos Te hace Una décima completa En vez de ser poeta Hasta la neurología Y en toda su fantasía Tiene una mente muy acta Que toda imagen que capta Te la convierte en poesía A lo que quiera ¡Ajuda! ¡Ajuda! Por la mañanita, por la madrugada Oiga la mujer bonita, yo jugo a yombe La morena, yo jugo a yombe Ay, déjame un recuerdito Ay, déjame un recuerdito Y no te olvides de mí ¡Ajuda! 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 Yo que le he escrito al amor Yo que le he escrito al amor A la vida y a la muerte Y yo y pa' mi mala suerte No he nacido cantor Si ese don nuestro señor Te ha dado en forma completa Y a mí solo un poeta Me hizo ese ser brillante Por eso quiero que cante Mi Alejandrina Cuarteta De la línea, compadre ¡Ayúbe! ¡Esta rayanera! Por ahí mismo Tocayo Alexis Huertas Tini Barba ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ají! ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Uau! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, que ruede! Que ella también tiene derecho ¡Ajá! Llamando a mujer galana Oiga la mujer bonita Morenita consentida Yo así soy de la montaña Muchachita de mi vida Dale un boncelo a mi alma La perdí por aventurero Y me fui para el ancho suelo La perdí por aventurero Y me fui para el ancho suelo De la maldad de Nerón Me repudió con franqueza Del pecado y la belleza De Maqueda y Salomón Sobre Dalila y Sansón Me explicó con gran maestría De la peretroica impía Del golgata milenario Para que yo voluntario Cantara lo que escribía Ya se secó ese palito de limón donde en las tardes yo paseaba con mi novia se secó muere mi corazón de una tristeza una cabanza que me adobia el poeta en la tarima el poeta en la tarima defendiendo sus proyectos para mí es un arquitecto con el plano de la rima y si algo lo lastima o le hiera el corazón y si es una decepción se desenfrena y se aloca porque echa fuego por la boca como si fuera un dragón y si fuera un dragón por la mañanita por la madrugada oiga la mujer bonita Me voy contigo, soledad pa' mi ranchito, soledad me voy ahora, soledad me voy contigo, la verdad. Me voy ahora, soledad me voy contigo, soledad me voy ahora, soledad me voy ahora, y es la verdad. Hicimos un pacto enseguida, hicimos un pacto enseguida, convirtiéndonos en dos puntas, que si no se encuentran juntas, en medio no existe vida. Por eso en cada avenida, o a nivel nacional, sea o no sea profesional, sus versos con mucho amor, serán pues cantados por el hijo del sapotal. Música 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 Música